El economista y doctor en ciencias sociales, Julio Gambina, militante político histórico, con quien es un gusto siempre hablar de las cuestiones económicas y por eso es que lo estamos saludando. Aquí, hola Julio, aquí Olivia Roburzen, junto a José Ernesto Schulman, te decimos buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Oli, José, gusto hablar con ustedes. Julio, la idea, te lo adelantábamos un poco antes de pautar la nota, es hablar de la cuestión económica en los tiempos de Milley. Me parece interesante pensar en qué economía mundial, en qué situación económica mundial se inscribe, y latinoamericana, si se quiere, se inscribe esta llegada de Milley y su discurso neoliberal al gobierno. Mirá, hablar de la economía es hablar del capitalismo, argentino y mundial. Vivimos en una sociedad capitalista en todo el mundo, con matices, no es lo mismo el capitalismo en Haití que el capitalismo en Estados Unidos, pero capitalismo al fin en todos lados. Muy curioso, fíjate qué interesante, en Argentina está gobernando un ultraliberal de derecha, enemigo público del Estado, esta semana, el lunes negro, crisis bursátil en todo el mundo, al final del día, el presidente y el ministro de Economía ultraliberales dicen Argentina no tuvo problema porque hay cepo, porque el Estado interviene para que no haya fuga de capitales. Eso te pinta de cuerpo entero lo que es el capitalismo, lo que es la política pública, los compromisos teóricos de los que están a cargo de la economía, que hablan pestes del Estado, pero cuando les sirve utilizan al Estado para resolver problemas económicos. Ni hablar que en la Argentina se está achicando brutalmente el gasto público, pero no el gasto público de seguridad, el gasto de seguridad en fuerzas represivas, en fuerzas de seguridad, en fuerzas armadas se mantiene. Se compran armamentos, se compran aviones y no hay plata para las jubilaciones, no hay plata para los salarios estatales, esta semana, el mismo lunes negro, se publicó en el boletín oficial la reglamentación de la ley de bases en el capítulo de reforma del Estado. Y ahí, entre otras cuestiones, se plantean que van a pasar a disponibilidad miles de trabajadores del Estado Nacional. Se estima que entre 180.000 y 200.000 trabajadores y trabajadoras del Estado pueden pasar a disponibilidad. Eso quiere decir que durante un año cobrarán salario, pueden no asignarle tareas, y en un año afuera, chao, incluso con una indemnización devaluada, lo que te muestra la situación, digamos, Argentina y el mundo contemporáneo, en este 2024, tercera década del siglo XXI, lo que vivimos es una brutal ofensiva del capital contra el trabajo, contra la sociedad, contra la naturaleza. Por eso el tema del cambio climático, la contaminación ambiental, lo que hay es un proyecto de una fortísima iniciativa de los capitales más concentrados en el país, en la región y en el mundo, contra la mayoría de la población trabajadora de todo el planeta. Y en ese sentido, Julio, antes de pasarle a José, que seguramente tiene preguntas, pero lo otro que a mí se me ocurre preguntarte tiene que ver, vos marcabas esto, de este carácter del discurso neoliberal, de acomodarse a esas concepciones del capitalismo, ¿pensás que lo de Milley puede ser un menemismo recargado? ¿Vos has escrito mucho sobre el menemismo? ¿O pensás que puede ser algo más grave, atento, la descomposición mayor del capitalismo? Milley se la cree mucho. Milley tiene una concepción mesiánica y él cree que está convocado a tareas gigantescas. En varios escritos digo que así como en el 73, desde un país pequeño, en términos relativos, atrasado, dependiente, como Chile, se construyó el proyecto estratégico del capitalismo mundial por medio siglo, el llamado neoliberalismo, bueno, Milley está convencido que él es el líder de una nueva etapa del desarrollo capitalista mundial. No digo que eso vaya a ocurrir, pero eso es lo que él lleva cuando va a Davos, cuando se juntan las cumbres de las ultraderechas, sea en Washington, Madrid o a donde lo lleven, a tal punto que él, si ustedes miran el último libro, el último libro de él se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoplásica. Por eso para él, hasta Obama es de izquierda. Kamala Harris es socialista. Él tiene una tirria contra todo lo que no sea ortodoxia liberal. Eso es socialismo, comunismo. Su enemigo es el comunismo y él cree que los gobernantes del capitalismo desarrollado que aplican las políticas neoclásicas abren las puertas de la perspectiva socialista. casualmente en estas horas está tuiteando pero barbaridades contra el comunismo y ojo, el comunismo no son los que nos autodefinimos en el comunismo, sino que el comunismo para él es los feminismos sin matices, los ambientalismos, el sindicalismo de todo tipo, la socialdemocracia, hasta el humanismo más ramplón y socialdemócrata es calificado como socialdemócrata. Por eso te diré que Emilei es mucho más que Menem, porque bueno, Menem por lo menos dijo si yo decía lo que iba a hacer no me votaban. Este no, este no tiene ningún empacho y bueno, hasta habló de que los padres pueden vender sus hijos, las atrocidades más horribles que están planteadas por los libertarios estadounidenses no son ideas originales de Emilei y encima está acompañado por una ultramontana Victoria Villarroel, defensora de la dictadura militar no que niega lo que aconteció en la dictadura no, 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 lo afirma la visita de los diputados libertarios a los detenidos por torturadores, asesinos, presos por la lucha del movimiento popular las organizaciones de derechos humanos de estos días se expresa eso por eso te diría que Emilei es claro, como vos decís es Menem recargado, es la dictadura recargada es el proyecto original a tal punto que los golpes de Estado en la Argentina lo que pretendían era restaurar el poder oligárquico imperialista que había sido objetado, disputado por los gobiernos constitucionales desde 1916 por eso el imaginario de Emilei es Roca, por un lado la campaña del desierto la conquista del desierto el genocidio indígena y Alberti en tanto intelectual ideólogo, liberal por excelencia antes de que existiera la perspectiva del Estado de bienestar del Estado keynesiano del Estado reformista digamos que lo que pretende es volver a una Argentina de clara dominación de un bloque de poder que no involucre a esa burguesía de origen local que ha intentado ser parte del bloque de poder desde 1916 con Irigoyen presidente hasta toda la tradición constitucional de radicales y peronistas en la Argentina incluso si vos querés hasta Macri en el 2015-2019 que fue el primer intento no radical peronista de gobierno constitucional en la Argentina pero ahora desembozadamente lo que se busca es una restauración de ese poder oligárquico imperialista que construyó el primer capitalismo argentino el de la generación del 80 del siglo XIX Julio, José ¿qué tal? ¿cómo va? Primero un comentario conjunto de diputadas que van desde la derecha hasta la centro izquierda realizaron ayer un homenaje a las monjas francesas asesinadas en lo que interpreto yo uno de los primeros gestos de una parte de la derecha de correrse de al lado del fascismo ¿no? Bueno ojalá una de ellas dialogó conmigo me preguntó un poco más sobre la historia ¿no? ¿nos ponemos contentos con que todo el campo político se alinee detrás de la barbarie ¿no? Así que ojalá que haya más gestos de eso ¿no? Vamos a ir a una pausa para escuchar una canción pero yo te dejo 13 ítems hay en el debate político sobre mi ley y la economía hay tres ideas que me parece interesante analizar sobre todo desde tu modelo de análisis la primera es que volviendo a Thatcher de la cual el amigo mi ley es admirador bueno no hay otro camino ¿no? este el capitalismo argentino es este esto es capitalismo como diría la doctora Fernández este no hay otra cosa que el capitalismo así que esto es lo que hay la segunda idea es todo lo contrario que es muy fuerte y me impresiona mucho la vuelta del catastrofismo ¿no? algo de lo que nos acusaron durante décadas después apareció una corriente renovadora progresista que se presentaba antidogmática cuya primera bandera era luchar contra el catastrofismo de la economía política marxista bueno ahora uno lee a cualquier economista kirchnerista de todos son un nivel de catastrofismo que me asombra como que y que esto va a explotar ¿no? explota mañana mañana no llega marzo no llega marzo la tercera cuestión es este viejo tema para el debate marxista para el debate de la economía política es ¿hay límite para vivir mal bajo el capitalismo? libres les queremos el programa de radio de la coordinadora americana por los derechos de los pueblos y víctimas de la prisión política desde Argentina seguimos en libres les queremos el programa de la coordinadora americana pueblos estamos conversando con el economista doctor en ciencias sociales julio gambina julio vosete había dejado dos o tres interrogantes sobre sobre la economía sobre sobre los discursos económicos un poco si mira es muy interesante las preguntas y yo vuelvo a decir más que preguntas sobre economía son preguntas sobre el decurso del capitalismo el orden social en el que vivimos es el capitalismo vivimos en una sociedad monetaria mercantil por lo tanto todos andamos a la búsqueda de dinero para resolver en el mercado nuestras necesidades pensemos lo que pensemos seamos de derecha de izquierda las relaciones mercantiles nos atraviesan y nos influyen culturalmente por eso responder los interrogantes que plantea José que son muy útiles nos llevan a una reflexión de largo tiempo no se puede contestar desde la coyuntura incluso curiosamente Milley al titular su librejo capitalismo socialismo que yo lo muestro como si estuviéramos junto en el piso en el ring de nuevo porque hay que decir que desde la caída del muro de Berlín la desarticulación de la unión soviética el imaginario socialista en el mundo se derrumbó por eso lo que apareció en los 90 fue el fin del socialismo el fin del marxismo el fin de la historia lo que parecía es que no había alternativa la frase de Margaret Thatcher hay que traducirla como Tina miren mi inglés there is not alternative eso se decía no hay alternativa claro porque la alternativa al capitalismo es el socialismo y lo que la unión soviética había demostrado con su caída con su derrumbe que no era posible el comunismo el socialismo que solo había capitalismo e incluso un debate contemporáneo es bueno China hoy no reemplazó a la unión soviética en el papel que la unión soviética tenía en el mundo bipolar entre 1945 y 1991 a nadie se le ocurre decir que hay un mundo bipolar liderado por Estados Unidos y liderado por China cuando mucho hoy se habla de un mundo multipolar pero ya claro multipolar capitalista o sea lo que está en discusión es quien hegemoniza la producción y circulación de capitales en todo el mundo entonces a ese planteo desafiante de Thatcher en el momento de auge de las políticas de restauración conservadora Thatcher en Inglaterra Reagan en Estados Unidos bueno ante ese planteo hay que volver a recuperar a Marx y a Marx con la crítica al capitalismo digo Marx ni siquiera digo el marxismo porque claro hay tantos marxismos porque el propio Marx renegó del vocablo marxismo como diciendo bueno han transformado una concepción teórica crítica del capitalismo en un culto y ahora hay muchos que discuten quien es más marxista que el otro cuando lo que está puesto en discusión es que Margaret Thatcher desde un punto de vista político ideológico cultural nos desafiaba a construir una alternativa y que es una alternativa una conciencia social colectiva de que se puede organizar la sociedad de una manera distinta a las relaciones monetario mercantiles que definen al capitalismo con la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes entonces ahí rápidamente sobre el tema no hay alternativa sí claro que hay alternativa en realidad es una asignatura pendiente que hay que construir Fidel Castro en el año 2005 en un memorable discurso ante los estudiantes de la universidad en la Habana comentó el principal error que cometimos los revolucionarios cubanos fue creer que alguien sabía que era el socialismo y la verdad que estamos en el año 2024 y si vos te pones a pensar los debates teóricos filosóficos que hay en China en Vietnam en Cuba y en cualquier país que tenga alguna perspectiva de crítica al capitalismo la discusión es bueno cómo se construye el socialismo por eso fue un tema muy importante en la primera década de este siglo cuando Hugo Chávez dijo socialismo en el siglo XXI que en realidad cuando alguien preguntaba ¿y eso qué es? bueno tenemos todo el siglo para descubrirlo Evo Morales incluso tomó una expresión de Álvaro García Linera el vicepresidente de Evo Morales en Bolivia y formuló la idea en el 2010 segundo mandato de Evo Morales del socialismo comunitario y bueno también la pregunta ¿qué es el socialismo comunitario? bueno ahí aparecieron las concepciones del vivir bien de la cosmovisión de los pueblos originarios andinos que en el Ecuador es el vivir bien pero bueno el bien vivir tanto sea el buen vivir ecuatoriano como el vivir bien de los bolivianos puso en discusión modelos societales de nuevo tipo innovando y revolucionando las concepciones teóricas políticas jurídicas incluso con el tema de los derechos de la naturaleza consagrados en las constituciones dominianas ecuatorianas por eso la alternativa la alternativa para contrarrestar a Thatcher y para contrarrestar a Milley porque Milley lleva una batalla toma toma la aposta de lo fundacional que supone Thatcher y Reagan no nos olvidemos de eso si bien el ensayo general Spinochet quien legaliza las políticas de liberalización llamadas neoliberales es Gran Bretaña y Estados Unidos es el capitalismo desarrollado y a partir de ahí se generaliza en Europa se desarrolla en el este de Europa y por eso la respuesta hoy es la ofensiva de la ultraderecha entonces hay ultraderecha y hay avance del capitalismo la liberalización de la economía la explotación y el saqueo porque se ha destruido la alternativa y por eso hay que volver a Marx que es la que la única invariante en Marx es la crítica al capitalismo entonces no me canso de repetir esto uno puede decir Marx no podía descubrir la digitalización de la economía porque es imposible pensar que en el tiempo que vivió estudió escribió el fenómeno de la digitalización estaba muy lejos pero sin Carlos Marx sin el capital no se puede entender y criticar al capitalismo y eso me lleva al segundo tema que es el tema del catastrofismo dice bien José y nosotros hemos discutido con muchos amigos compañeros que incluso eran catastrofistas el debate del derrumbe del capitalismo es histórico hay libros enteros dedicados al derrumbe del capitalismo es una imagen de que ineluctablemente vamos al socialismo no 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 hay esa concepción en Marx las murallas de Jericó el derrumbe suenan las trompetas y las murallas en la biblia las murallas de Jericó se caen ¿no? algo así no es así no es así creo que la realidad hoy nos está mostrando vos fijate hace 100 años Mariate discutía con el comunismo latinoamericano con la tercera internacional realmente existente de que el horizonte la perspectiva ética de la clase obrera latinoamericana y caribeña era la revolución socialista no era el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo para en ese proceso de desarrollo llegar al socialismo y lo que vos tenés hoy es una ofensiva del capitalismo el capitalismo no se está autodestruyendo es más y casi el tercer tema que dice José hay límites para vivir mal no ningún límite ningún límite para vivir mal ustedes fíjense si uno quiere reescribir la historia latinoamericana y caribeña cuál es la primera gran epopeya de la región latinoamericana y caribeña hay varias epopeyas de lucha pero es la revolución anti esclavista triunfante en Haití ahora si vos te quedás en 1804 imaginás un futuro de emancipación para el pueblo haitiano pero las clases dominantes jamás le perdonaron a esos esclavos que se levantaran en armas y confrontaran para pensar un proyecto de emancipación y Haití es el territorio de mayor pobreza en la región y disputa con los países más atrasados del mundo el deterioro de las condiciones de vida por eso honor y gloria a los revolucionarios de 1804 primera gesta emancipadora entonces el tema es el capitalismo va a destruir la humanidad tal como la conocemos hoy si es probable quien dijo que tiene que haber 8 mil millones de habitantes en el planeta cuántos millones murieron en la pandemia cuántos millones mueren en Gaza en Ucrania en procesos militarizados en todo el mundo cuántos mueren en las periferias del capitalismo mundial por hambre por falta de asistencia médica digamos el genocidio que supone el capitalismo la violencia el capitalismo no tiene límites es más quienes siguen los temas demográficos y poblacionales yo hago dos comentarios uno hace en este tiempo que vivimos nosotros por primera vez el mundo urbano supera el mundo rural por primera vez en la historia de la humanidad y por primera vez empieza a haber una tendencia de corto plazo donde la población dejará de crecer y empezará a decrecer hay muchos países muchos países a todo nivel donde hay insuficiencia de desarrollo poblacional por lo tanto la perspectiva no es de una continuidad del crecimiento un tema que discutió mucho Maltus en la economía donde decía que no se iba a poder alimentar a la población mundial hoy incluso hay muchos discursos vinculados a los temas ambientales que habla de colapsos bueno los colapsos pueden haber obviamente que eso existe pero el capitalismo genera y trabaja para que haya explotación de la fuerza de trabajo que les genere la apropiación del excedente económico el plusvalor la plusvalía pues de eso digo hay que volver a Marx entonces la sociedad puede vivir en peores condiciones y eso lo prueba la Argentina Oli vos sos muy joven pero con José que somos viejos de los años 60-70 que fueron los años en que empezamos a pensar críticamente nuestra realidad era impensable en los 70 de la Argentina un 50% de pobreza ahora la Argentina eso lo tiene naturalizado fijémonos que en la ciudad de Buenos Aires ciudad de la ostentación y la riqueza si la hay en la Argentina bueno la población que vive en la calle es creciente el deterioro de las condiciones de vida son abismales puede seguir siendo peor si claro además existe un consenso social por ahora en la política de ajuste porque están cansados de la corruptela de la política burguesa en la Argentina hay que hacerse cargo de eso y atraviesa todos los partidos políticos que han tenido posibilidad de hegemonizar el proyecto político en la Argentina entonces el tema de la alternativa está en Argentina en la América Latina y el Caribe y en el mundo la humanidad necesita alternativa necesitamos un sujeto social consciente que quiera vivir de otra manera que y en ese marco en ese marco Julio es un tema en ese marco es un tema de la cotidianidad te decía en ese marco vos has trabajado en los últimos años mucho con con parte del sindicalismo con la CTA autónoma y con movimientos sociales digo ¿cómo se puede impulsar desde ese espacio y desde la clase trabajadora en definitiva al menos en parte de ella esta resistencia este pensar en la alternativa de la que vos hablás ese tema cerramos el Congreso de la Federación de Trabajadores de la Energía este fin de semana que pasó con presencia de movimientos territoriales de movimientos populares y de organizaciones sindicales solidarias de otros países que estaban presentes rodeados con compañeros de la política donde hacíamos muchas de estas reflexiones y yo te agrego también hay que hacer una crítica de la historia de la izquierda realmente existente en la Argentina en la región y en el mundo porque hay que terminar con algunas yo recién dije rápidamente Mariátegui y el debate con los comunistas a fines de la década del 20 bueno quienes asumieron la bandera las banderas de Marx terminaron terminaron haciendo una política no hablo de Argentina hablo de todo el mundo una política en definitiva keynesiana de izquierda muchos te dicen bueno la Unión Soviética misma no construyó un nuevo sujeto la construcción del socialismo terminó siendo una asignatura pendiente porque claro cuando aquello se derrumbó no hubieron millones de defensores de aquello que se derrumbó de la noche a la mañana entonces hay que mirar y hacerse cargo y preocuparse y hoy mismo te diría un gran desafío para todos nosotros es cómo se defienden los procesos críticos al orden capitalista porque claro las experiencias de transformación anticapitalista nosotros todos nosotros hacemos agua por muchos costados y hay demandas de los sujetos que luchan por la revolución que hoy involucra a los feminismos populares revolucionarios al ambientalismo anticapitalista no todo el feminismo es anticapitalista no todo el ambientalismo es anticapitalista no todo el sindicalismo es anticapitalista y bueno es una batalla Oli de última yo siempre digo mira hay que hacer lo que sabemos hacer qué es lo que sabemos hacer resistir organizarnos luchar generar conciencia seguir reproduciendo una lógica colectiva que instale una perspectiva de emancipación por transformar la sociedad para que haya una sociedad sin explotados ni explotadores José la cuestión de la construcción de alternativa está en el en la base de la creación de la coordinadora americana y en yo creo que insuflar la rebeldía ¿no? y por eso destacar y defender aquellos compañeros que están en condiciones límites ¿no? secuestrados por el imperio presos en sus cárceles por años y que siguen resistiendo ¿no? pensar al movimiento popular latinoamericano en una dimensión más integral que va desde algunos presidentes como el de Cuba el de Venezuela los dirigentes populares hasta los presos políticos y y vernos en una batalla que a favor nuestro podemos decir que no terminó que está viva y que bueno creo que viene de ganarse un round muy importante en Venezuela pero respeto muchísimo la decisión de no subordinarse ¿no? y desde esa decisión de no subordinarse creo que van a ir encontrando algunos caminos para crear algo nuevo de hecho que un pueblo cagado de hambre como el venezolano siga defendiendo a su gobierno marca algo de organización de poder popular y también marca las diferencias enormes que hay entre los procesos políticos venezolano cubano y aquellos otros orientados por por una centro izquierda cada vez más destenida que bueno termina confundida y confundiendo detrás del imperio ¿no? la defensa de espacios de pensamiento crítico y de ruptura con el orden dominante en lo cultural por ahora sigue siendo lo principal en la creación de alternativas te agradecemos muchísimo Julio bueno las décadas de investigación y estudio y bueno seguiremos compartiendo estas discusiones que efectivamente son continentales ¿no? bueno muchas gracias por el llamado y a disposición como siempre éxitos adiós ¡Gracias!